La voz de Yahawá, manantiales de agua, escucha la voz para curar el alma, Shama Yasharala, Yahawá, la Hayanáhuá, Yahawá, un solo Dios, escucha su voz, hazlo por amor, pronto vámonos, como no, di que sí, vámonos, rápido, se nos acaba el tiempo, sigue el mandamiento, no digas que estás lejos porque no es cierto, está más cerca de lo que crees, está tan cerca que no lo ves, abre los ojos mondiales, meditando en la mañana y en la noche también, como la espuma, que ashará la va pa'arriba de una por una, se levantan a la cima, nadie nos tumba, deja que la profecía te instruya, te instruya. Shalom, shalom, una vez más, aquí en el Jale, haciendo otro video, primeramente, como siempre, le quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahawá, Baha Shammu, Yahawashay, Baha Shammu, Raka Kodash, y le quiero mandar un saludo a todos aquellos hermanos que han estado esperando estos videos para edificación, tenemos que edificar a nuestra gente, y tenemos que edificar a todos aquellos que están necesitados de esta palabra, la palabra es la que nos da la vida, el creer en el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios, al que todo el mundo ignorantemente le llama Jesús, Yahawashay, a él es al que le tenemos que dar las gracias, porque aquí, como dice en este versículo, el versículo del día de hoy, el precepto del día de hoy, Mateo 4 y 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, entonces Cristo, Yahawashay, él predicó, dice aquí la escritura que él estaba predicando, que nos arrepintiéramos, porque el reino de los cielos se había acercado, y cuando vas, voy a ir a diferentes traducciones, voy a ir a la TLA, dice, este es el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17, en la TLA, dice, desde entonces Jesús comenzó a decirles a todos, vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí, entonces tenemos que volvernos a Dios, porque esto va a ser el reino de Dios para siempre, tenemos que regresar al Señor, vamos a leer otro en la nueva traducción viviente, dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca, y cuando estaba leyendo esto, no, dije, Cristo predicó, Yahawashay predicó, entonces vamos a ir ahí mismo a Mateo, Mateo 3, y versículo 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y luego voy a ir al versículo 3, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, vos del que claman el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas, entonces, Juan el Bautista predicó, y predicaba lo mismo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, entonces cada vez estamos más cerca, no, de que se cumpla la escritura en su totalidad, ¿por qué? porque las profecías se están cumpliendo, como va pasando el tiempo, y cuando vas a la escritura, te dice que antes de que pasaba algo, Dios lo revelaba, ¿no? Y eso me, cuando empiezas a leer, ¿no?, de lo que estamos hablando, predicar, si Juan predicó, Cristo predicó, entonces, estaba predicando lo mismo, ¿no?, la palabra de Dios, el Evangelio, ¿no?, y cuando lo haces, tienes que, tienes que llevar el mensaje, vienes haciendo, como dice ahí, el, el, voy a ir a esa palabra, la palabra, cuando vas ahí a, predicar, predicar en el griego es, vamos a ver si se escucha, Strong's G, 2784, K. Russo, K. Russo, K. Russo, K. Russo, ¿ok?, entonces, esa palabra significa ser un heraldo, ¿no?, cuando vas, dice, proclamar a la manera de un heraldo, siempre con la sugerencia de formalidad, gravedad, y una autoridad que se debe ser escuchada y obedecida, ¿no?, y esa palabra heraldo es mensajero, anunciador, pregonero público, Noé también, también pregonaba lo mismo, arrepentir, nos tenemos que arrepentir de nuestros malos caminos, de nuestra maldad, para poder servir al Señor en su totalidad, ¿no?, vamos ahora, voy a ir a, tengo, Joel, 2, Joel, Joel, 2, déjame ver, aquí lo tengo, Joel, 2, y versículo 12, y dice, Por eso, pues, ahora, dice Yahagua, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, y lloro, y lamento, dice, rascar vuestros vestidos, perdón, Salakia, dice, rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahagua, vuestro Dios, porque misericordioso es, y clemente, tardo para la ira, y grande en la misericordia, y que se duele del castigo, entonces, Dios no nos quiere castigar, pero igual, lo va a hacer a los que no están conforme a lo que Él quiere, ¿no?, porque ese, ese es el, 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 el mensaje también, de que, sabes qué, si no, si no te, si no te vuelves a Yahagua, pues prepárate para la ira del Señor, ¿no?, prepárate para el castigo, y eso, es lo que tenemos que, ah, tener en mente, ¿no?, que, Yahagua, quiere que regresemos, en este tiempo, dice la escritura, que Él mandó a su hijo, ¿no?, para, para que nos, como dice ahí, ¿no?, para pregonar, darnos el, el, ese, ese, mensaje, ¿no?, de volvernos al Señor, entonces, no nomás fue, ah, Juan, sino también, Yahagua, ¿no?, y cuando vas, ahorita vamos a ir a Mateo, perdona, Hechos, Hechos 2, y 38, Hechos 2 y 38, Hechos 2 y 38, un segundito, me lo estoy agarrando, Hechos 2 y 38, y dice, voy a empezar, ah, en el 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?, y Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón, de los pecados, y recibir el don, del Espíritu Santo, entonces, ahora, por medio de Yahagua, vamos a obtener, el perdón, de los pecados, aceptando, al Hijo de Dios, la sangre de Yahagua, para poder recibir, ese perdón, de los pecados, para poder recibir, el don, del Espíritu Santo, entonces, aquí, miras que después, de que Yahagua, fue a predicar, ahora, sus discípulos, están haciendo lo mismo, pero, en el nombre, del Hijo de Dios, de Yahagua, entonces, ahí mismo, en Hechos, vamos a ir a 26, Hechos 26, y voy a empezar, en el 19, y dice, por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde, a la visión celestial, y sabemos, que Yahagua, se le apareció, a Pablo, entonces, dice, sino, que anuncie, primeramente, a los que están, en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra, de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen, y se convirtieran, a Dios, haciendo obras, dignas, de arrepentimiento, entonces, aquí vemos, a Pablo, el mismo mensaje, arrepiéntanse, conviértanse, al Señor, hagan, obras, dignas, de arrepentimiento, que viene siendo, lo que venimos, a hacer nosotros, porque si somos, discípulos, de Yahagua, y del Hijo de Dios, vamos a traer, el mensaje, vuélvanse a Dios, pero, por medio, del nombre, de Yahagua, el Hijo de Dios, entonces, tenemos que, buscar, ese arrepentimiento, buscar, ese, ese, ese perdón, de Dios, pero, si no, si no sientes, mal, si no te sientes mal, por las cosas que haces, en contra de Dios, pues entonces, este, no, no vas a, a tener ese deseo, de arrepentirte, no, porque, el arrepentimiento, viene, cuando en realidad, te das cuenta, de que has hecho, algo malo, no, entonces, tenemos que, volver al Señor, nos tenemos que dar cuenta, de todo lo, lo malo, que hemos hecho, en contra de Dios, para poder regresar a él, por medio de su hijo, no, aceptando, a su hijo, el siguiente versículo, está, en, Zacarías, 1 y 3, y voy a leer, la Biblia de las Américas, dice, diles pues, así dice el Señor, de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor, de los ejércitos, y yo me volveré, a vosotros, dice el Señor, entonces, si nos volvemos al Señor, el Señor, se va a volver a nosotros, entonces, tenemos que demostrar, que en realidad, estamos haciendo, así como decía Pablo, aquí no, tenemos que hacer, obras dignas, de arrepentimiento, si en realidad, crees en Dios, no, no vas a, a venir a hacer, las cosas, que hacías antes, que estaban en contra de Dios, no, tienes que hacer el cambio, esa es otra, de las palabras ahí, que, que, cuando vas a la etimología, es volver atrás, no, arrepentirte, metananeo, metananeo, aquí en el griego, es, déjame, a ver si se oye, Strong's G, 3340, metananeo, 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 entonces, dice, cambiar de opinión, es decir, arrepentirse, cambiar de opinión, para mejor, enmendar de todo corazón, con aborrecimiento, de los pecados pasados, entonces, por eso les decía, si no aborreces, tus, tus, pecados, pasados, pues entonces, no estás arrepentido, y entonces, no, no, no te has vuelto al Señor, y entonces, el Señor no se va a volver a ti, no, y vamos a cerrar, con el, con el último, que tengo aquí, es, a Santiago, 4 y 8, dice, acercados a Dios, y Él se acercará a vosotros, limpiar vuestras manos, pecadoras, y vosotros, de doble ánimo, purificar vuestros corazones, entonces, tenemos que purificar vuestros corazones, como purificamos vuestros corazones, por medio, de Yahusha, Yahusha, es el hijo, el hijo de Dios, la sangre, no, y, y la palabra es la que nos lava, que Él viene a ser la palabra, el verbo que se hizo carne, no, y eso, es la única manera que podemos, santificarnos, por medio de la palabra, vamos a ir ahí, Juan, Juan 15, y 3, dice, ya vosotros estáis limpios, por la palabra, que os he hablado, entonces, la palabra, es la que nos, la que nos limpia, la que nos purifica, la manera de purificar nuestros corazones, es purificando nuestra mente, renovación, de, de, de nuestro entendimiento, a lo que Yahawah, el Padre, quiere de nosotros, y lo tenemos que hacer por medio de su hijo, Yahaw Shai, no, y con eso, voy a decir Shalom, y hasta la próxima. La voz de Yahawah, manantiales de agua, escucha la voz, para curar el alma, Shama Yasharala, Yahawah, la Hayanahua, Yahawah, un solo Dios, escucha su voz, hazlo por amor, pronto, vámonos, cómo no, di que sí, vámonos, rápido, se nos acaba el tiempo, sigue el mandamiento, no digas que está lejos, porque no es cierto, está más cerca de lo que crees, está tan cerca que no, lo ves, abre los ojos mondiales, meditando en la mañana, y en la noche, también como la espuma, y a Shara la va para arriba, de una por una, se levantan a la cima, nadie nos tumba, deja que la profecía, te instruya, te instruya.